En los últimos ocho años el precio de la vivienda nueva en Aragón ha subido un 50%. De segunda mano, un 33%. Pero los sueldos no han crecido así. El precio del alquiler se encuentra en máximos históricos. Y el del metro cuadrado del suelo urbano continúa al alza. Encontrar casa en un pueblo no es más sencillo. El metro cuadrado más caro de Aragón está en Sayén de Gallego. Y cifras parecidas se extienden por el Pirineo. Las dificultades para algo tan básico como tener un techo... ...han hecho que muchos se replanteen el modelo de mercado inmobiliario actual. ¿Existe otro camino? Es el cohousing o vivienda colaborativa. Propiedad común y espacios comunes... ...para usos que se adaptan a las necesidades de cada momento de la vida. Tomando ejemplo de lo que se hace en otros países... ...varios grupos aragoneses están terminando de planear... ...esta nueva forma de conseguir vivienda. Esto es la calle Villacampa en el Arrabal Viejo. La única parte del casco histórico de Zaragoza en la margen izquierda. Y es un solar que compramos... ...yo soy parte de la cooperativa, compramos en marzo del 2023. Esto es el terreno donde irá ubicada la cooperativa. Llega hasta allí, hasta aquellos olivos. Y por este lado también hasta aquellos, son 8.000 metros cuadrados. Y en realidad, en principio, las unidades convivenciales que estamos en la cooperativa... ...somos 17, pero estamos abiertos a que venga más gente. El solar en el que nos encontramos está ubicado en el barrio Liber... ...justamente, pues prácticamente en el límite con el barrio de Miralbueno... ...una zona de expansión de Zaragoza. Compramos el solar en 2021. Y nuestro compromiso es estar viviendo en 2026. Los solares de Zaragoza se compraron a la Saref, aprovechando precios accesibles. El Descanilla, en cambio, es propiedad de su ayuntamiento, que cede el uso al colectivo. El Consejo impulsa el proyecto, además, haciendo en varios años el movimiento de tierras y los desagües. Es una salida para ayuntamientos pequeños que no tienen dinero ni personal de gestión para construir viviendas públicas. Lo veo muy bien porque, aparte de que invierten los propios particulares, gestionan el día a día de esas viviendas los propios particulares. Pues nos queda electrificar, el tema de agua, de saneamiento, ya está todo terminado. Y ahora, pues eso, transformador y, bueno, terminar de que urbanismo nos dé todos los permisos. En estos tres casos se harán viviendas colaborativas, casas o pisos de propiedad cooperativa en régimen de cesión de uso. La propiedad del inmueble es de la cooperativa y no de una persona o familia. Cada vivienda paga una cuota inicial que suele ser del 30% del coste de su piso. La cooperativa pide una hipoteca sobre todo el edificio, que se reparte en cuotas mensuales a los vecinos, calculadas a muy largo plazo, lo que rebaja la cantidad a pagar cada mes. Los habitantes pagan mientras vivan allí. Cuando se van o fallecen, recuperan la cantidad inicial aportada. Rondaría que para una de las viviendas de dos dormitorios, pues que hubiera que hacer una aportación inicial en torno a 25-30.000 euros y luego unas cuotas como entre 500-600 euros. La aportación inicial es mayor que si tú compras una vivienda, pero el resto del aporte es menor porque el préstamo lo pide la cooperativa y es la cooperativa quien a lo largo de los años se hace cargo de ese préstamo, aunque tú ya no estés. Lo vamos a retirar del mercado especulativo, solares y edificios, vamos a sacarlos de ahí y los vamos a mantener en este lado, en que la gente vive y cuando se muere o se va a otro sitio, entra otra persona y paga lo mismo que pagó aquella persona al principio, actualizado al IPC, pero fuera de los márgenes del mercado inmobiliario. Este proyecto no tiene sentido si solo se alimenta de dinero privado, o sea, tiene sentido si tiene una aportación pública porque es lo que va a hacer que estas viviendas sean asequibles. Al final no se trata de construir unas viviendas para una élite que pueda pagar tropecientos mil, se trata de hacer un modelo que realmente sea una alternativa a la especulación de la vivienda que estamos padeciendo en todos los sitios, en lo rural y en lo urbano. Tiene que ser financiado con Banca Ética o con FIARE o con COP57, que es quien tenemos apalabrado la financiación del proyecto. COP57 es una entidad sin ánimo de lucro que facilitamos financiación a proyectos de economía social y solidaria mediante el ahorro de particulares. Nuestros fondos no vienen del Banco Central Europeo o del Banco de España y no están referenciados al Euribor. Entonces, al ser una referencia interna, no va a pasar eso que está pasando en el mercado convencional, de que hay esas subidas increíbles y eso afecta las hipotecas. Surgieron las primeras promociones de vivienda colectiva y en régimen de cesión de uso, entre ellas la cooperativa La Borda en Barcelona y en Asamblea decidimos que sí, que teníamos que apostar por ello para que el modelo se pudiera poner en marcha. Buen día, buenos días, ¿qué tal? ¿Habéis entrado en la Borda? ¿Habéis entrado en esa entrada de nuestra casa, digamos? Aquí tenemos las bicicletas. Es nuestro aparcamiento, aparte de una zona de juego y de encuentro. Nosotros le llamamos la corrala, con todas las casas, los pisos a la vista. Mira, esto es la cocina, comedor... Aquí, bueno, tiene una función importante que es de uso de la comunidad. Aquí compartimos ratos de asamblea, debates y también fiestas, ¿no? Estamos en el primer piso. Os voy a enseñar la sala polivalente. Tenemos dos lavadoras industriales, que son las que utilizamos. Las otras están aquí por sí, acaso. Tenemos un sistema de reserva por una aplicación interna y reservamos las horas. Era uno de los temas que nos preocupaba mucho antes de entrar. Las dos lavadoras dan para todos. Aquello de tener una lavadora en cada casa no es necesario. Se puede vivir con dos lavadoras grandes, 28 unidades de convivencia. Toda la tarde, después del cole y tal, que sobre todo las más peques están por aquí. Y entonces, bueno, comparten juegos y también las personas que están con ellos pueden compartir conversación. Y habitaciones para las visitas de la comunidad, trasteros con útiles compartidos, terraza y, sobre todo, un edificio eficiente energéticamente, tanto en su construcción como en mantener la temperatura. Los usos comunes hacen que no haga falta tanto espacio en cada casa. Os voy a enseñar mi piso. Alrededor de los casi 400 euros un piso pequeño. Esto incluye el uso del espacio, los impuestos municipales, la cuota para mantener también el edificio a lo largo del tiempo. Y después una cuota, ponemos 5 euros cada persona, no cada piso, sino cada persona, para hacer un fondo de ayuda mutua. Forma parte de la filosofía de la casa, el poder compartir espacios, el poder compartir momentos de alegría, pero también momentos, bueno, nos van pasando cosas en la vida, que a veces pues tener los vecinos cerca para poder hablar y para poder expresarte cómo te sientes y tal, pues también es un lujo. Una casa adaptada a tus necesidades es uno de los pilares maestros del cohousing. Por ejemplo, el caso de la cooperativa del barrio Oliver es un proyecto senior, que contará con instalaciones preparadas para envejecer de la mejor manera posible. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Rondamos todos alrededor de los 60 años, estamos en una horquilla desde los 50 y pocos a los 70. Queremos estar bien, queremos cuidar nuestro bienestar emocional y el bienestar de todas. Entonces, ahora nos toca también pensar cómo nos cuidamos ahora, cómo nos cuidaremos cuando estemos viviendo y qué va a pasar conforme vayamos acercándonos, pues porque queremos que sea un proyecto finalista, o sea, no nos queremos luego cambiar a otro sitio, sino que queremos vivir y morir juntos. Por un momento en el que todos, o buena parte del grupo, necesite un cuidado especial y entonces hay que preverlo y una o dos habitaciones medicalizadas. Edificios con una propiedad distinta y usos muy distintos ponen a prueba a los arquitectos que se enfrentan a lo nuevo. Esto es el programa de necesidades, sobre todo de los espacios compartidos que tenía la cooperativa, que había que alojarlos y estas son las viviendas tipo sobre las que trabajamos. Empiezas una línea nueva en el sentido de que los proyectos que estamos haciendo nosotros, que yo sepa, en Aragón todavía no se habían hecho, no se habían empezado. Entonces hay que hablar mucho y dialogar mucho con ellos. Luego una limitación está en el tema económico. Normalmente los grupos con los que estamos trabajando tienen una economía muy justa, entonces no se pueden hacer espacios muy grandes, hay que ajustar de alguna forma la dimensión. Yo he tenido aquí una casa de 700 metros, que es lo habitual en estos pueblos, y ahora lo que quiero es una casa de 75, con una habitación para mí, otra para mis hijos, y luego también estoy muy contenta con la idea de que tengamos espacios comunes. Yo crecí en una casa cuartel, mi padre es guardia civil, y yo recuerdo todo eso de críos corriendo por todas partes y la llave siempre puesta en la puerta, y como una cosa muy comunitaria, y creo que eso, yo ahora casi no conozco a los vecinos que viven en mi edificio, me parece que nos estamos perdiendo muchas cosas. Aportamos que paré aquí el autobús escolar que lleva ya años sin parar, y yo creo que es un gran aporte, que es por nuestra parte, y por otro lado, pues nuestras ganas de organizar cosas, de dar vida un poco al clave. Estamos generando algo que nos va a servir a nosotros, pero que va a servir también para buena parte de la sociedad. Cuando vean el edificio y cómo funciona, buena parte de la gente se motivará para replicar el modelo en más sitios. La casa de mis sueños, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños será... ¿Cómo así?